La luna llena en Virgo Bienvenidos a mis avantes estelares, mi tribu de gente rara y seguimos hablando de la luna llena en Virgo pero ahora viendo que Venus le hizo cuadratura a Saturno que hay un sextil de esta luna al Estelium de Capricornio ya te expliqué en las casas, ya te estoy acompañando con las afirmaciones pero tenemos que seguir diciendo cosas Este video es para vos, si te interesan estos temas y no va a estar pendiente en lo superficial Este video no es para vos, si vas a estar fijándote en y probando y evaluando, no Somos una tribu, la tribu de gente rara a la que hacemos las cosas desde lo que sentimos y sabemos Soy Marecia Nefe, profesora de Matemática y Astronomía astróloga, investigadora en Ciencias Ocultas coach astral cuántica que me dedico para que todo este conocimiento que investigué durante 40 años, más todos mis estudios académicos tengan un solo propósito, despertar como lo hice yo, que vivo dando la vuelta al mundo con mi familia como lo soñé para que también lo puedas hacer vos Hoy te traigo un elemento que es la luna llena y ancestralmente sabemos lo que representa la luna llena y su fuerza además va a estar en Perigeo, una superluna, la vamos a ver recerca Perigeo es cuando la órbita de la luna está cerca de la tierra acordate que la órbita no es circular, está medio bombé mira que lindo el perrito como pasa por atrás y eso hace que tenga puntos de acercamiento y alejamiento este se llama Perigeo, te gustó, lindo el nombre significa que está más cerca, más fuerte, sí pero además que va a estar en el grado 29 un grado que para los astrólogos desde siempre y acá hay como una gran convención astrólogos tradicionalistas, tolomeicos, caldeos, astrólogos kármicos todos hablan del último grado cuando está un astro pasando de signos yo también te digo, es como ese pum, latigazo que agarro toda la energía y el primero, como que en lo primero está resumido de todo esto viene y ahí mira como yo combino todos los saberes por eso suscribite, tocame la campanita porque todos estos saberes hablan de una cosa por ejemplo, ves, mira como se combina este grado 29 y el 0 es como el último te acordás del 1 en numerología ¿qué representa el 1? el 1 no es el primero eso es la característica ordinal de la matemática el 1 es el todo en el 1 están todos los números lo infinito contenido en algo finito porque eso es el universo mira, la representación que te puedo hacer es la de una esfera una esfera es limitada es un cuerpo tiene un límite, una forma pero es infinita, es ilimitada a la vez ¿cómo? si vos te pones a dar vuelta nunca terminás salvo que marques el punto nunca terminás infinitamente podés girar en la esfera es algo infinito contenido en algo finito bueno, esa fue un poco la idea de Dios platónica que era algo inmóvil que tenía el infinito pero a la vez tenía una forma esa es la idea del universo esa es la idea como de este concepto de lo que estamos viviendo como lo infinito en lo finito y fíjate que la cuántica desde sus experiencias lo trae porque es una infinidad de posibilidades infinitas posibilidades en las cuales materializamos una y contenemos toda la sabiduría porque ahí hacemos una experiencia y esa experiencia nos eleva y nos permite evolucionar ¿viste cómo está todo el saber contenido en uno? que depende de la media ay, yo soy numerología y hago esto yo soy astrología no, está todo entonces en astrología tomamos este grado como la contención de todo el arquetipo ¿y qué arquetipo estamos hablando acá? Neptuno el dios de los mares de los tres grandes dioses Zeus, Neptuno y Hades él se crea con todo el agua con toda la emoción y el mar tiene la zona superficial de las olas las que maneja la luna ahí empezamos la conexión por eso no es cualquier luna la luna llena en Virgo es decir, es una gran lección de astrología y las profundidades Virgo es el detalle lo cotidiano el hábito los microbios coronavirus grandes novedades a partir del 5 de marzo porque Venus va a entrar en Tauro pasa por la cuadratura de Saturno Saturno está en el último grado así que también está con mucha fuerza el arquetipo sartuniano la luna llena le va a hacer un sextil a todos si bien no es partil a todos los astros pero estando en Pisces es sextil a Capricornio donde está el gran estelium Marte sigue estando así que hay un gran estelium de 4 astros entonces va a ser una luna que va a atraer de nuevo hay una magia hay algo profundo inconmensurable que no entendés pero que lo puedo aplicar en la realidad y es como sentarse a decir bueno se puede hacer ¿cómo lo hago? en esto de en esta cuadratura y este paso de Venus después a Tauro esta luna llena que va a atraer todo lo que tenga que ver con la salud y la higiene coronavirus especialmente los microbios es decir lo pequeño porque Virgo se fija en lo pequeño la señora sale en la tele un aplauso para la señora ¿sí? muy bien bien en eso pequeño nos va a atraer novedades de lo que vamos a hacer el perro viste el perro dijo ah acá vuelo canal famoso suscríbete toca la campanita y ponle un corazoncito al perro ya que estamos entonces libertámonos un poco este realismo esto de querer empezar a decir espera espera es para tanto con higiene ¿qué es lo que necesito? ¿qué significa? ¿qué nos trajo de miedo este virus? ¿qué posición tomamos? ¿nos están controlando? porque Saturno también tiene que ver con la autoridad nos están controlando con esto de la enfermedad me están trayendo miedo y con eso me manejan ojo al piojo pero este Venus cuadratura Saturno que se lo va a hacer especialmente el 4 pero después acordate que tenemos aspectos ascete el curso de astrología que esto lo explico y lo vivís vos lo sentís en tu carne y hueso cuando estemos en las clases según lo que pase en tu carta empieza en el equinoccio nueve meses para dar a luz terminamos el 21 de diciembre en la gran conjunción Júpiter-Saturno porque el curso de astrología no puede ser un curso académico tiene que tener esa impronta la astrología tiene el método científico pero lo excede entonces yo también tengo que prestar atención a eso por eso los nueve meses y todas las relaciones con la numerología y te vas a dar a luz anotate dale mandame el mail que además te regalo el diccionario dale y si me olvido me manda decir madre el diccionario regalamelo y ahí te lo manda entonces un aspecto es cuando se acerca tiene una fuerza y separativo que es cuando se empieza a alejar es otra es cierto es menor pero lo vas a sentir y es en Aries y de Aries va Tauro es decir de un lugar donde está súper incómodo pero incómodo no incómodo de fastidio incómodo de inquietud va hacia ay la seguridad el relax el placer efímero superfluo pero que tan bien me hace entonces va de esta inquietud constante de esta incomodidad que me llevó a accionar a buscar recursos a buscar nuevas formas en Venus que ahí si dejo la astrología tradicional de esto pesado esto ay tiene que ser de una manera incómoda incómoda en el sentido que vamos vamos levantate dale dale hacelo bien a esta relax a esta a esta sensorial que nos va a atraer ahora bien esta esta luna llena que viene con todos estos aspectos este Venus le también le hizo cuadratura no solo a Saturno sino también al sextil como diciendo que fuimos un poco irreales con la luna llena en Virgo volvemos a traer realidad pero realidad de la posibilidad de esa magia y además que Neptuno y todo lo que es Virgo también hablan de esto luminoso en cuanto a los hábitos en cuanto a sentirnos es también encontrar la magia en lo cotidiano de la amabilidad de sentirnos que puede ser agradable de encontrar en la simpleza eso que nos hace bien eso también es Virgo y va a estar activo esta luna con una magia con ponerle este encanto y además que este vaivén lunar nos va a llevar a reconsiderar como ya Venus va a estar en Tauro y le está haciendo ese estilo a Capricorn nos va a hacer con mucha tierra pero una tierra en pos de algo que nos hace ir más allá de nosotros mismos todos los recursos materiales todo el realismo que podamos aplicar a convertir en realidad los sueños ¿qué te pasa? va a haber noticias de este coronavirus tenés realismo mágico se puede hacer y encontrar que en lo cotidiano también hay grandezas y momentos especialmente en las relaciones donde nos podemos alimentar y con muy poco darnos ese mimo que hace el cantador el día a día ¿viste? y a eso vamos entonces aprende estudiar prepárate conocerte a vos mismo para poder estas cualidades traerlas y elevarlas a la vibración recordá que la vibración baja es fácil de sostener la que tenés que elevar con un esfuerzo voluntario consciente es la vibración alta ¿sí? así que te invito a suscribirte mira el video que te sugiero anotate en los cursos y mandame si querés que te explique mejor un mail ¿vale? viví esta luna y seguimos con los tips de las afirmaciones en Instagram también te voy compartiendo con la comunidad pero andate a Instagram ¿vale? acá te dejo el programa de metafísica cuántica para que entiendas el nuevo paradigma en el que vivimos y seguimos y seguimos